Nada salió como esperaba Ahora aprendes la huida Cuando no ves salida Es tan típico de ti Ahora cantas canciones Con reproches y flores Ya no estás más aquí Ya no puedes mentir Es tan típico de ti Tanto tiempo estuve así Soportando Tanto tiempo Ya no queda más que huir Alejarme de ti Sin remordimiento Y es tan típico de mí Y es tan típico de ti